Llegó el día miércoles y ya tengo conmigo al abogado Noé Valles de la firma Glashin Valles & Inderman. ¿Cómo le ha ido durante estos días, abogado? ¿Qué me puede decir? Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, no me quejo. Excelente, abogado. A mí también me ha ido muy bien. Y bueno, mejor ahora que lo tengo con nosotros para informar a nuestros televidentes. Y bueno, hay una pregunta muy importante para ellos y esta es, si un peatón se encuentra involucrado en un incidente con un automóvil, ¿qué derechos tiene ese peatón? Bueno, lo más importante que hay que recordar, ¿verdad? Cuando tratan de un peatón es de que si el peatón iba cruzando en el crucero o en la esquina de la cuadra. Porque la cosa es que muchas veces pasan esos tipos de accidentes. Y lo que todo el tiempo, lo que la policía se informa y también nosotros como ahora nos informamos, es de que dónde pasó ese accidente, dónde fue donde le pegaron ese peatón. Y si le pegaron en el crucero, entonces tiene más derechos de que si acaso no iba cruzando en otro lugar. Así que eso es lo importante que hay que recordar. Si van a cruzar la calle, todo el tiempo traten de cruzar en la esquina donde hay un crucero para poder cruzar. Porque eso les da más derechos bajo la ley. Muy bien, excelente abogado. Y otra pregunta muy importante, ¿puede su firma representar en esos casos? Oh, claro que sí. La cosa es que todo el tiempo, si una persona es víctima de un accidente, hay reclamos todo el tiempo. Así que si se trata de un peatón, ¿verdad? Que fue accidentado o lesionado, esa persona tiene derechos bajo la ley. Excelente abogado, muchas gracias por esa información. Amigo televidente, si usted tiene alguna otra pregunta, recuerde que puede comunicarse al número de teléfono que aparece en su pantalla. Llegó el momento de una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con consejos legales de Nueva Valles con la firma Glashin Valles en Inderman. No se retire. No se retire.